bueno mi gente ya nosotros nos vamos que lo que ahora que hay que darle aquí vamos a hacer bueno mi gente ya nosotros vamos aquí a buscar la próxima carga que lo que bienvenido yo estaba pensando que seguía en el mismo vídeo que acabamos de grabar o sea que entregando aquí ya nosotros vamos aquí de nuevo vamos para báltimo maryland a recoger otra próxima carga se recoge a las 8 de la noche y ahora que son las 1 de la tarde yo lo que voy a hacer que le voy a dar para allá a ver si podemos a ver si me caigan ahora que estamos a 90 millas eso es una hora y media tenemos que atravesar el washington washington dc y toda esa zona de 95 ahora ustedes saben cómo es ok no creo o sea mínimo no va a tardar más de dos horas pero nada es temprano venimos llegando a eso de la vez son las 1 de la tarde venimos llegando yo diría como a las 3 de la tarde llegamos todo depende porque si no hay mucho tráfico y está así como esta hora eso llegamos en una hora y media nada más hay una pesa pero nos dieron luz verde así que bueno es que estamos vacíos no estamos llenos entonces ustedes ven es una pesa de aquí entre virginia y washington dc hay varias y mira hay muchos policías veo que están ahí reunidos yo pensando ahora cuidado si hay semana de del dios y déjame aclararles la semana del dios y es una semana al azar ellos la mencionan siempre pero hace una semana que el dios y el departamento de transportación le hace mucha impresión a los camioneros tan legal intentó su documento al día pero yo no he escuchado nada por ahí no ha dicho nada siempre dice a mira la semana del dios y anden red y chequen sus camiones hasta tres veces pero yo no han mandado nada seguro nada tienen que estar ahí una reunión ellos hablando disparate estoy tratando de grabar en diferentes ángulos con la misma cámara en los que me llegan las otras cámaras para empezar a grabar heavy mira ahí dando reversa en el vídeo anterior que vieron hubiese quedado chulísimo un vídeo ahí con con un dron y una cámara 360 para ponerla y como yo le digo chacho ya se quedaba esa toma durísima para que ustedes disfrutarán sude mucho ahí sí pero también son cositas que pasan creo que ese ha sido uno de los de los lugares más complicados que me ha tocado en los últimos dos años aquí vamos a tener que cambiarme de carril porque este va un poquito lento y el camión se vuelve loco mira que yo voy el paso ahí por el camión se vuelve loco 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 y no hay la gente ah mi gente miren esto es como dos ciudades prácticamente yo creo que es washington dc y alessandria que están prácticamente unidas alessandria queda como que en la parte de virginia ok ahora sí alessandria queda en la parte de virginia y washington ustedes saben que washington washington es la capital de eeuu unidos y queda como que el otro lado como que una aquí otra aquí pero prácticamente todo es como que si fuera una sola ciudad estamos llegando ya como 53 millas y llegado miren para allá que chulo es mucho edificio aquí esta área siempre ha sido una ciudad que me me hubiese gustado vivir lo que aquí washington y maryland siempre me gustó vivir aunque maryland no dije tanto pero sí me dijeron como que maryland si no me equivoco si no me equivoco si mal no recuerdo y que que a las seis de la tarde después de las seis de la tarde no se puede vender romo o sea bebidas alcohólicas si tú estás en tu casa no se puede beber bebidas no puedes comprar bebidas alcohólicas y por eso cuando yo escuché eso dijeron yo no me voy a mover para allá no a que tú la puedes comprar temprano no importa o sea no estoy hablando de beber beber bebidas alcohólicas en el camión no mi gente no se puede ingerir bebidas alcohólicas en el camión mientras hay y menos mientras van manejando o sea no se puede tampoco estoy incitando a eso así que ya ustedes saben nada pero ahora sí el tráfico apretó un poquito grave aquí miren ahí miren para allá eso qué bacanería ustedes ven no baja la velocidad ese es como que la división washington washington yo creo que es el fondo porque aquí se ve el capitolio washington es al fondo y a la izquierda aquí es alessandria virginia pero miren qué chulería miren allá cómo se ve la neblina wow ustedes ven eso qué cosa loca se ve como si fuera el agua por eso no hay agua ahí todo eso neblina aquí estamos entrando a maryland ya entramos a maryland bueno son prácticamente tres estados ahí que hacen qué colina virginia washington dc no es un estado como tal pero prácticamente se considera un estado y maryland yo lo dije bueno y aquí vamos a coger la salida salida 51 ya estamos menos de una milla donde vamos a recogerla así que déjenme ver yo creo que por aquí para el sur que vamos nada pues ven para las ocho vamos a darle para allá quiera dios que nos carguen rápido quiera dios que nos carguen rápido así salimos de esto rápido la ambulancia parece que llevo unos graves no 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 Esa es buena que sea ¿Qué es lo que dice ahí? No creo que sea de esa Ah si mira es Wicomico Street Esta misma era Yo creo que yo he recogido Es que yo cuando voy a lugar así Que tengo tiempo que no Me dale ahí Cuando yo voy a lugar así Que tengo tiempo que no visito Siempre digo Que por ahí yo he recogido Déjame ver No enter Y por donde la entrada No pero ese no es Hay que darle Que esta carretera Se ven como si Güey 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 Por eso es que no es bueno Llevarse de los GPS Ustedes ven esa carretera Que está ahí Esa entrada Por ahí era Que yo tenía que meterme Y yo llevándome De mi GPS No me fijé bien Y el GPS Me mandó directo Y eso era una calle Sin salida Ay 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 Si no fueran para camiones Sucio lo que está Bueno Esto está peligroso Aquí ¿Qué es lo que hay aquí? El GPS me mandó Por aquí Pero este no parece Ni carretera Dios mío Ay 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 Esto está cerrado A ver GPS Que esto no es Tengo que darle Por la otra Vamos darle para atrás El GPS me mandó Por aquí Ustedes ven Y esto es una carretera Ahí están los latinos Trabajando Los paisa Yo lo vi atrás Yo dije Pero ven acá Esa vaina Se ve Rara Que lo que mi gente Bueno nosotros hicimos El check-in Ahí es que vamos a recoger Ustedes ven Ahí Pero miren como está esto Suelta yo Que yo no lavo el camión Porque miren 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 el lor basal Que estamos aquí esperando A que nos carguen Y este camión Está aqueroso Miren como está esto aquí Ay Dios mío Señor Miren eso Vamos a Limpiarlo ahora Yo tengo Yo compré algo Aquí Lo tengo por aquí Vamos a buscarlo Es que yo no puedo Yo compré Este químico Que es como para Para limpiar alfombra Ustedes ven Limpiar alfombra Y para el piso De los carros También Es muy bueno Lo limpia Pero yo no puedo Miren Por lo menos aquí está limpio Porque yo De ahí Yo no paso para acá Con mis zapatos Ustedes ven Siempre con media Y aquí también Por esa parte Vamos a limpiarlo Porque Dios mío Aunque no sé Si limpiarlo ahora Porque como quiera Voy a tener que apiarme Bueno no Porque allá Ya hay brea Así que vamos Vamos a hacerlo Como yo le pongo la cámara Para ustedes Bueno vamos a limpiarlo Y después yo le grabo Solo limpia en el medio Porque como quiera Me iba a desmontar Y estaba lloviendo muchísimo Y después Empezó a llover muchísimo Entonces no valía la pena Limpiarlo Donde están los pedales Yo he visto Pana Lo que tienen los clásicos Bien cuidadito Por dentro Y toda la cosa Que ellos Se quitan los zapatos Pero es que yo Yo no Yo no puedo Yo no No puedo más Sin zapatos Voy a tener que buscarme Otro par de tenis Para cambiármelo Cada vez que entre el camión Bueno mi gente Vamos A Seguimos parando Todavía son como ¿Qué hora es? Estoy editando el video también Son las 4 y 22 La primera se supone Que sea para las 8 O sea que Se le ve Que vamos a salir Un poquito tarde de aquí Mientras tanto Vamos a hacer Otro guiso Vamos a cocinar algo Aquí ¿Qué ven? Me encantan Esas Esas son como cangrejos Bueno lo que yo hice La otra vez Entonces Vamos a Yo tengo muchas cosas Aquí Carne Bueno ahora mismo Está vacía Casi Ahí Todos los camarones Están congelados Vamos a sacarlos Mi gente Venimos Eso sí Miren el reguero Vamos a hacer camarones Jumbo Con los cangrejos Pero miren Esa nevera Congela Así Miren que reguero Ya yo hice Eso no es aceite Ni nada de eso Eso es agua Ustedes ven Como que esa capita De hielo Que esa nevera Ese Volvo De este Volvo Miren Te deben de eso Esa nevera Congela Full 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 Prende este Lugo aquí Para que puedan ver Entonces Mira mi gente Vamos a Tratar de Abrir eso Antes de que Se Vayan Y mucho Que hay Vamos a hacerlo Casi todo Primero Vamos a Prender La olla Para que se vaya Calentando Vamos a ponerla En que sea Yo siempre empiezo Como con Veinte minutos Ahí Ponerla un poquito Al medio Ya le eché Para el de sazones Ahí está Encendida Para los camioneros Nuevos La mejor olla Que puede sentir Ahí ustedes pueden Hervir Cocinar arroz Todo lo que ustedes Quieran Yo diría Que hasta freír Si quiere freír Como que en aceite Yo no frío en aceite Yo lo que uso El air fryer Que está ahí abajo Y con ese Que yo como que Frío toda mi cosa Para no utilizar Mucho aceite Ahora aquí Yo lo que hago El vidrio Así como que Camarón hervido El guiso Y Arroces Y cosas así Bueno mi gente Estamos ready Nos dieron puerta Vamos a la puerta Cinco Así que vamos Vamos a darle Para allá A ver si No cargas rápido Yo sabía Que ellos Me iban a ir Más rápido Porque yo vi Cuando yo llegué Allá Había un Muchacho Un cubano Él No lo saludé Ni nada Pero sí Él estaba parqueado Allá Casi en En el primer parqueo Allá Y Y yo vi Que él duró Ahí Como media hora En lo que yo Estaba aquí Vamos a darle Y Vamos a darle Vamos a ver A ver si A ver si A ver si me devuelven Más horas Ah no Ok Vámonos ahí Entonces Ok Vámonos ahí Entonces Nada El muchacho Estaba parqueado Allá En el primer parqueo Wow Esto está sucio Aquí Y él salió Hace como Veinte minutos Ya O sea Él duró ahí Cuando yo llegué Porque yo llegué Como a las tres de la tarde Él duró como Hasta a las tres y media Más o menos O cuatro Mira como hace este trailer Llegó como a las tres y media O cuatro Y media hora Después que yo llegué A él le dieron puerta Y entonces Hace como media hora Como Veinte minutos Él salió Que ya parece Que lo habían cargado Yo dije Ya mismo Me llaman a mí Porque Aquí no hay más nadie Esperando Y sí Así mismo fue Nos llamaron Miren como está eso Eso está aqueroso Sucio Sucio Es lo que Wow A mí no me gusta Meterme así En lugar así Porque Las gomas Se ensucian demasiado Nosotros cocinamos Ya Hicimos unos Camaroncitos Con cangrejos Adiós Unos Camaroncitos Con cangrejos Y otra vez Ahí se fue Vamos a ver ahora Cómo hacer Cómo hacemos Esto Porque a la puerta Cinco Yo creo que la puerta Cinco Es la última De allá Vamos a verificar Primero Sí La puerta Cinco Es esa De ahí Él va a mover El camión Para yo Puedo entrar A la puerta Ok Ahora sí Vuelta Cinco Pero sí Está haciendo Un frío Heavy 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 Ahí lo llevamos Creo que ahí Está bien Donde Ya Siglo Sigue Que Sigue 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 ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, ellos empezaron de una vez ya, hicieron lo bueno. Luz roja de una vez y de una vez se siente el trailer moviendo, así que me gusta. Yo comí para el lecocito allá, tengo que botar esa basura porque ya está full. Lo puse aquí, comí, pero yo le voy a dar, son como dos horas más de camino. Son las cinco y media, digamos que yo corro dos horas más. Ya termino, bueno, son las cinco y media. Si salimos de aquí, digamos, a las seis de la tarde, corro como hasta las ocho, las nueve. Ya hacía las siete, tengo las horas para atrás y ya lo que me faltarían serían como cuatrocientas y pico de millas. Para hacerla mañana, porque mañana esta carga se puede entregar mañana a cualquier hora, o sea que está muy perfecto. Así que, vamos a darle. ¿Qué es lo que? Estamos listos, estamos listos. Vámonos, vámonos ahí. De una. Ok, estamos listos. Vamos a darle a esas 120 millas. Porque quiero, quiero entregar esta carga mañana mismo. Y salí. O sea, lo más tardar mañana a la tarde. Porque si me quedo, vamos a suponer, me hubiese pedido quedar ahí. O sea, me hubiese podido quedar amanecer ahí. Porque hay pilas de parqueos, muchísimos parqueos. Pero el problema es que, el problema es que, si lo hago así, son 672 millas. Y no me iba, no me iba a dar tiempo de llegar mañana. Porque son 670 millas. No la puedo hacer en 11 horas. Si el camión no estuviera gobernado, yo la hago, la 672 millas mañana mismo. Pero, como estoy aquí también, en Maryland, esta zona por aquí de Washington, ustedes saben. Entonces, nada, vamos a darle esas dos horas. Que eso mañana, como quiera tenemos, mañana si nos quedan digamos 460, un promedio así, para mañana. Eso nosotros lo hacemos en par de horitas. Creo que como en 7 horas por ahí lo hacemos. Ahí se abrió la nevera. Tienen que pararme aquí para cerrar. Yo no sé si ustedes ven, no sé si ustedes ven ahora, que ahora como que hay más luz aquí en la cabina del camión. Y yo estaba ya a punto de chequear por ahí, por el panel, la cablería eléctrica. Y que a veces había sido algo. Y miren, era que yo tenía la iluminación bajita. Y yo decía, pero ven acá, a este camión le faltan más luces. Y miren, ahí sí. Es que sí, yo la tenía bajita. Ven acá. Se paraban, ok. Vámonos ahí entonces. instantly no vale la pena. a ver a ver si me dejan entrar no vale la pena lavarlo ya porque miren cómo está ese clima pero vamos a ver mañana según vayamos corriendo para el west vamos a ver si hay mejor un poquito porque con este clima pero por lo menos se le va a quitar todo el lodo azar de esa ya el aire no estamos recogiendo ahora eso es lo bueno miren ahora yo sabía que encontrar para el tráfico pero vamos a ver porque por aquí no hay tanto tráfico así porque aquí vamos por el 695 como una circunvalación para así decir entonces cogemos el 70 luego el 81 y ya vamos vamos a botar un poquito el tráfico tenemos que cambiar esos parabrisas Parabrisas, o sea, los wipers, los limpia vidrios. Yo lo tengo y todo ahí, lo que pasa es que no tengo el tiempo, porque yo estos últimos días he estado corriendo. Yo estaba pensando, y hay que darme hoy como en una hora más o menos, pero no, le voy a dar como hasta las 10. Porque todavía estamos a 629 millas de donde vamos a entrar mañana. Entonces, yo puse una parada de 77 millas, pero es que eso está muy cerca. Todavía me van a quedar como 500 y pico por la mañana, y no hace sentido. Porque yo como quiera tengo horas, que si ahora es que van a ser las 7, puedo darle hasta las 10. Son 3 horas, que yo calculo eso a 60 millas por hora. Que vendrían siendo como 180 millas, casi 200 millas, que voy a hacerle aquí a las 10. Entonces, ya eso es lo que vamos a hacer para que mañana tengamos que hacer simplemente unas 428 millas. Yo lo calculo ahorita, como que si corría las 120 millas, me iban a sobrar 400 y pico para mañana, 470, pero no. Lo que pasa fue que cogimos el 70 mejor, porque el tráfico en el 95, pasando por Washington, Virginia, eso estaba feo, feo, feo. Entonces, nada, lo que hay para mí, gente, voy a ver, voy a cambiarlo mañana, después que entreguemos, o voy a ver mañana en la mañana. Porque de noche no lo voy a hacer, y más lloviendo. Pero ustedes ven como están. Y suenan también, hacen como un sonido ahí, y eso es lo que va a hacer, que me va a rayar el cristal. Y hay que evitar eso, entonces. Y miren, casi no limpian bien ya, ustedes ven. Ahí está en el nivel, en el nivel 1, y miren. Miren qué bacano se ve eso, ahí miren. Él estaba apagado, y yo estaba asustado, pensando que se me había dañado. Y era que tenía la iluminación bajita. Miren ese dash. Esa pantallita ahí. Deberían hacer una pantalla, a mí me gustan más así, las pantallas que son, ¿cómo lo llaman? Como, la vieja escuela, para así decirlo. Que no son diquetes, esa pantalla digital, ni nada de eso. Que lo que, bueno, seguimos aquí. Aquí, ya lo que faltan son como 59 millas, para quedarnos donde vamos a dormir. Es un TA, la parada, entonces ya ahí vamos a quedarnos. Según estoy viendo, vamos a llegar antes de las 10. O sea que, perfecto. Porque yo lo calculo así, supongamos. Si yo termino, digamos, a las 10 de la noche. Eso quiere decir que las 10 horas, yo la completo ya mañana a las 8 de la noche. Perdón, a las 8 de la mañana. Ya a las 8, yo tengo mi reloj para atrás, tomisora para atrás. Simplemente ya, siempre me levanto, digamos, a las 7 y 40 en lo que me preparo. Hago el chequeo del camión, compro mi café. Empiezo la ruta. Entonces, el cálculo es que para mañana vamos a hacer 450 millas. Y es prácticamente directo eso. Eso es pum. Le damos. Tenemos que parar a echar combustible y nada más. Pero después de ahí ya prácticamente dejamos lleno y cogemos el vacío. ¡Gracias!